Hola a todos, espero que estén muy bien, soy Guillermo Villalobos, jugué en mi Liga Mayor en el Corrego CEM, pasé por la LFA aquí en México, en Mexicas, y bueno en este momento estoy cumpliendo mi sueño jugando fútbol americano profesional en la CFL, gracias a esta alianza de la CFL con la LFA. Sinceramente estoy cumpliendo mi sueño, estoy viviendo en el fútbol americano y yo sé que ustedes ahorita están a un paso de llegar a donde nosotros estamos al día de hoy. Les deseo muchísimo éxito en este draft, los felicito por estar ahí y solo recuerden como inició todo esto, recuerden desde el día 1 que empezaron en el campo fútbol americano y hasta hoy están a un paso de convertirse en profesionales en verdad. Les mando un fuerte abrazo, les deseo muchísimo éxito y vamos a representar a México con todo.